El Parlamento Estudiantil 2019, que se viene llevando a cabo durante todos los años y con mucho éxito, con mucho deseo de las instituciones de participar, van a ser sorteadas 40 escuelas titulares y 40 escuelas suplentes de toda la provincia y estos estudiantes se convierten realmente en parlamentarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos presentan después, una vez que son seleccionados, un proyecto que tiene que ver con la realidad social en todos los órdenes. O sea que pueden hacer el proyecto involucrando a áreas culturales, sociales, de la educación, de la salud, del agro, de los sectores de la industria, del deporte. O sea, es muy amplio el espectro de temas que ellos pueden abordar y siempre hay temas que son justamente de interés provincial y de alto impacto y de vanguardia, no nos olvidemos que son jóvenes, en este caso el Parlamento Estudiantil son estudiantes y que siempre esta legislatura toma como referentes para poder innovar en las áreas atinentes a lo que ellos están presentando. ¿Los proyectos que ellos aprueban después son tratados en la legislatura, en las diferentes comisiones? Sí, eso es lo que estoy expresando, que justamente son tenidos en cuenta y son tratados por la comisión pertinente para poner a consideración y que como dije recién, al ser estudiante ellos nos traen muchísimos elementos innovadores más allá de los temas que siempre nosotros también portamos. O sea, que nutren un poco a todo lo que son los proyectos de la legislatura que siempre buscamos dar respuestas de acorde a las demandas actuales de la provincia, de la Nación y también del mundo y de toda nuestra región. Esto siempre deja resultados muy positivos y tanto es así que los estudiantes, ustedes saben que provengo de educación, hay directores que me han llamado, me han preguntado, ¿será que va a salir? Le digo, bueno, el voto, en este caso las elecciones a través del sorteo electrónico y bueno, está lo que Diosito dirá, ¿no es cierto? La suerte de qué lado va a recaer. Acabamos de participar del sorteo de las escuelas titulares y suplentes que van a participar este 18 y 19 de septiembre en el Parlamento Estudiantil Influencer 5.0. Contento porque se sigue sosteniendo este espacio de genuina participación para los jóvenes misioneros y también por la representatividad de todas las regiones y las zonas de la provincia de Misiones a través de las escuelas que salieron sorteadas. ¿Hay interés por parte de los jóvenes de participar de esto, Ministra? Sí, realmente la posibilidad de concretar, no solamente como decía hoy, en un diagnóstico de situación de los problemas que están presentes en cada una de las comunidades de los chicos, sino avanzar en la generación de un proyecto que además sea tratado en el ámbito de la Cámara de Representantes y que tal como señalaba el diputado Daviña, no solamente queda en la propuesta, sino que muchos de ellos toman estado parlamentario y terminan aprobándose como leyes provinciales, es realmente una motivación importante para los chicos para hacer este ejercicio de la ciudadanía asumiendo el rol, que es uno de los roles más importantes de la vida democrática como el rol de los representantes del pueblo justamente. Así que esto genera mucha expectativa, mucho compromiso por parte de los chicos y de los profesores asesores de las distintas instituciones, como para llegar al momento de las sesiones que se realizan aquí en la Cámara de Diputados, con proyectos sólidos, con buenos argumentos y con viabilidad de que se concreten. Esto demuestra la importancia de la renovación también a la juventud, ¿no? Sí, absolutamente. Siempre decimos que no solamente es importante generar líneas de trabajo, sino que también lo más importante es sostenerlas en el tiempo, porque los estudiantes misioneros son muchos, tenemos más de 120.000 estudiantes secundarios en toda la provincia de Misiones, y la verdad es que tener una línea de trabajo, una política pública destinada fundamentalmente a los jóvenes y a escuchar la voz de ellos a través de proyectos es importante. Rescatamos de este espacio político justamente esa relevancia, ¿no? ¿Cuáles son los temas que por ahí a lo mejor dan más a conocer, les generan más inquietud a los chicos que ustedes ven? Son temáticas muy sensibles a su contexto más inmediato, hay que tener en cuenta que muchas temáticas durante muchos años, los jóvenes en estos espacios plantearon la necesidad de la gratuidad del boleto estudiantil, que ahora es una realidad en nuestra provincia de Misiones como ley, problemáticas que tienen que ver con la generación de espacios dentro de sus comunidades, de sus barrios, que ayuden a los jóvenes a acceder a actividades deportivas, recreativas, justamente como una manera que entienden ellos de prevenir el consumo de sustancias problemáticas, cuestiones que tienen que ver con el acceso a la salud por parte de los vecinos a través de herramientas que a través del Estado provincial se puedan acercar a los distintos barrios y cuestiones que tienen que ver con los temas que a ellos como jóvenes son temas que le preocupan en relación a su orientación vocacional, en relación a educación sexual integral, en relación a temas de convivencia, que son por ahí los temas sobre los que giran generalmente los proyectos que presentan.